Pues la verdad que creo que Viniu es un punto de encuentro de muchas empresas y profesionales que mueven un sector económico tan importante como es la tecnología y el futuro, lógicamente, de los nuevos mercados emergentes. Pues creemos que la sostenibilidad es una cosa que entre todos tenemos que hacer. En nuestra empresa, por ejemplo, pensamos en lo que serán los combustibles utilizados, por ejemplo, para el sector del transporte aéreo o, en su caso, el sector de los drones. La reutilización de las baterías de los drones, pues creemos que tiene que ser algo que, desde su punto de vista, la sostenibilidad se lleve a cabo, porque si no, al final, habrá un problema, evidentemente, de nivel medioambiental y creo que es importante desarrollarlo pensando en el futuro del planeta. Pues desde nuestro punto de vista lo que creemos es que se está creando una gran división entre una generación de hasta 40 años que piensa en las nuevas tecnologías y vive las nuevas tecnologías en el uso diario y otra generación de 40 para arriba que se siente desplazada por esas nuevas tecnologías. Hay que conseguir integrar a esas dos generaciones y suprimir la brecha que las separa en este momento, creemos que es muy importante y el VINIU puede ser un elemento de cohesión de esas dos generaciones.